Un total de 96 plazas se ofertan este curso para la Escuela Municipal de Baloncesto por parte del Área de Deportes del Ayuntamiento de Alaurín el Grande. 96 deportistas interesados en el baloncesto podrán practicar esta disciplina deportiva. Desde el pasado día 18 y hasta el viernes está abierto el plazo de inscripción para antiguos alumnos y desde el próximo lunes lo estará para las nuevas incorporaciones. A partir del lunes 31 pues ya todos aquellos alumnos o alumnas que estén interesados en formar parte de la escuela pues también podrán pasar por el polideportivo para hacer su inscripción. Lógicamente esta inscripción está supeditada a que haya plazas vacantes en los distintos grupos que componen la escuela. Una escuela que acoge desde a los más pequeños en categoría Baby Basket hasta los mayores con la Junior. A principio de este año pues vamos a acoger como la temporada pasada niños desde la categoría Baby Basket que son nacidos en 2008, 2009 y 2010 y pasando por categoría Pre Mini Basket, Infantil, Cadete y la categoría Junior que serán los niños, los alumnos nacidos en 1998 y 1999 y correspondientes a los 17 y 18 años. Los entrenamientos comenzarán la próxima semana y se esperan novedades en cuanto a monitores y grupos. Esperamos contar con un buen número de alumnos. El año pasado estuvimos por encima de los 90. Si podemos completar estas 96 plazas totales que tiene la escuela y si es necesario pues se podría incluso ampliar. El objetivo de la escuela lógicamente como todos los años pues va a seguir intentando fomentar el baloncesto en nuestra localidad. Todos aquellos interesados en formar parte de esta escuela se pueden informar de sus cuotas y trámites en la oficina del Polideportivo en horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde.